¿Cuántos, aproximadamente cuántos de estos tonistas has chingado en tu vida, mi mole? Unos 15, pero la vez que me tomé 4 en una fiesta, sí terminé, pues traía un chingo de monedas de un peso en la bolsa y me abrí al culo. No mames, te usaron de máquina de tragamonedas, yo creo. Sí, me dijeron, me dijo mole, no, ayer empezaste a repartir el culo por un peso. ¿Qué pedo, banda? Bienvenidos a la Guimara de Tu Cocina, yo soy Lalo Elizarraras y aquí estamos en Monterrey, Nuevo León, con un regiomontano chingoncísimo. Querida por toda la banda de acá, la mole, ¿cómo andas, carnalito? Bien, hermanito, pues gracias a que nos visitas en estas tierras regias. Siempre es un gustazo venir acá, güey, nos acabas de dar de comer de poca madre aquí en la experiencia regia. Con sus quesadillitas y todo. Chingoncísimo, güey. Este, bandita, ustedes ya, para ese entonces ya salió el video donde grabamos la experiencia regia. Váyanla a ver, aquí les dejamos el link para que vayan a disfrutar de ese videazo que estuvo de poca madre, como siempre la mole, es una garantía, ¿no? Bien cagada acá mi compa. Y ahorita nos va a enseñar algo, lo que también le sabes bastante, aparte de la comedia, carnal. Algo que, este, te la vives en el agua, se conoce que eres piestero. Mira, me gusta la fiesta, me gusta picarle al botón. Ya traigo varios, ya traigo el aceite negro. Y estoy tirando aceite del cárter, entonces sí le tengo que bajar tantito, pero digo, la experiencia y las enseñanzas se quedan. Se quedan siempre, papi. Y ya cuántos años llevas acá, inflándole, cuántos años echándole al pisto, güey. Yo creo, yo tengo ahorita, ya voy para 40 años de vida y llevo como 46 pisteando. No, 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 no. Según ligado, sigo en ligado. Un ligado de 56. Un ligado de 58 que tomo desde los 2 años. No, no, yo creo que de moro, pero no siempre fui. Ahorita yo creo que la pandemia me hizo más alcohólico, cariño. Sí, güey, antes no eras tanto, güey. No, yo creo que la soledad y el no haber show y todo. Mira, pusieron un huevo las pinches palomas. Hijas de la chingada, güey. Ya son las que siempre andan en tu, en tu video acá, castrando las palomas, el tren. Eso me lo voy a comer, ese huevito, señoritas, pobrecitas. ¿Su hijo? ¿Me lo va a terminar en tu sartén? Va a terminar con mis huevos. ¿No eras tan pedota antes de morro, cuando tenías tus 18 o 20? Sí, sí, sí pisteaba. Después le bajé tantillo. De esas que te enamoras de una morra que ya no te amas. Sí, güey, porque sí, yo voy a cambiar por ti, güey. Voy a cambiar por ti, ya después cortamos a los dos días. Tú llevo como 38 años. Al huevo, al huevo, mi mole. Me imagino que te sabes varias recetas para cuidarte la cruda o has intentado un chingo, güey. ¿Qué es lo más loco así que has intentado? Que una vez te dijeron, güey, chingate esto para la cruda y te va a alivianar y que intentaste. Mira, mucha gente dice que los caldos, que el sudar. Echarte un caldo acá con tu... Un caldazo, güey. No, no, sudarle, algún caldito, un pozole, un menudo. Otros dicen que leche, otros dicen que una misma chela. Yo ya, hay unos tipo como sueros que ya te venden en las farmacias. ¿Pero te lo chingas ese o no? Pero yo ya hago como un kit, porque ya estoy más viejón. Yo cuando salgo a agarrar el pedo, aparte del alcohol... Ahí tú me nota, porque la mole se la sabe en este business. Cárgate siempre con un reopán por las agruras. Es este reopán, che, reopán, che, para que se vaya ahí la flor intestinal. Ahora, antes de dormirte, tómate dos vasos de agua grandes, porque la cruda es decir... De vela de esas acá, chingones. Y de vela, así de sirio. Chingate dos vasos de agua, o trata cuando te sientas, ya que empiezas a agarrar... Que estás pedo, güey. Que se te calentó el hocico, ¿no? Sí, se te calentó el hocico. Ya empiezas a decir, no, que los terrenos son míos. Ya que se te calienta el hocico, sí te recomiendo que empieces a alternar cerveza o el whisky, o lo que estés tomando, con agua. Ah, va, va. Porque no te da el vergazo en la mañana, que la cruda es decir de atarte. Eso es lo que se dice, ¿no? Te desiratas machín y con agüita, entonces, antes de dormir, está liviana. Esta está muy fuerte, no se lo recomiendo. Hay unas... ¿Un pasecillo acá? No, no, no. No, eso es antes. Hay unas pastillas gringas que la marca Tylenol. Bueno, hay unas que se llaman Tylenol migraña, pero no se lo recomiendo. Eso es para que les diera dolor de migraña. Que ya amanecen acá, queriendo seguir a internar. Hay gente que tiene pedos de ya de migraña. Bueno, la gente que toma eso, toma dos. Entonces, si te puedes tomar una, pero que sabes que agarraste un pedo, ¿no? Sí, que no hagas ese cartucho, güey, ¿no? Solo que es un pinche de los 15 años de tu carnala, de tu hija, güey. No lo hagan muy sencillo como la mole, porque lo haces puesta a dar migraña. No, pero te tomas una o un Tylenol. Hay unas Tylenol. Es que los gringos como que las cargan más cabrones que las mexicanas. Es unas que son de 500 mililitros también. De 500 miligramos. Miligramos. Te avientas una antes de dormir y al otro día te amaneces como unico en el tres. Pero, como dices tú, no gasten ese cartucho. Sí, eso es como en ocasiones especiales. Muy especiales. Acá, este, que te casas, que chingas tú esa madre, güey. Sí, o que te casas o te casas con algo, te divorcias. Te divorcias también para celebrar, te pones un pedón y ya dices. Te acabas de graduar o algo muy importante. ¿Murió alguien que querías que muriera? A huevo, mi boludo. Y ahorita nos traes un recurso, güey, que es algo básico, barato, chingoncísimo y fácil de hacer para curarte la cruda, güey. Este es súper fácil y la verdad no te gastas tanta lana y cae con madre. A huevo, cole, ¿qué es lo que nos pediste? Mira, necesitamos agua mineral. Aquí está. Traje la más humilde, la marca Seven. Sí, la marca Seven, agua mineral. Tajín. Tajincito. Limón. Unos limones, pero bien nerizos fueron los que había. No pasa nada, cara. Y este, ¿se va a usar o no se va a usar? Sí, sí se va a usar. El, este, una, ¿cómo se le puede decir? Efervescente. Efervescente. Para no darle acá el gol a la marca. ¿Dónde quieres que te lo arme? Tú dime, güey, tú. Pásame un vasito, ¿no, carnal? Oye, güey, tú, una cruda que hasta la fecha recuerdes, esta cruda como me cagó la madre, güey, no la soporté, güey. Muchas, yo tengo muchas. Pero una sí que tengas en la mente, güey. Tengo dos, ¿quién cabronas? Una cuando tenía yo 15 años en la prepa. No, madre. No, en la secundaria. Tan morro ya te iba a caer una pinche crudota. Me fui a la casa de un camarada, estábamos muy morros. Y la verdad, esa siempre la he, gracias, carnal. Siempre la he armado. Oye, estábamos en una, en la casa de un camarada y sus papás se habían ido de viaje y nomás estaba su abuelo y su abuelo estaba a punto de morir. O sea, esos señores que están así, ya no hablan ni nada, están así, de que te va a cuidar el abuelo y el abuelo. ¿Qué va a cuidar ese mueble? Pon al ventilador a que me cuide, me ayuda más. Nos cuidó un charpeit más que el señor. Oye, estábamos vistiendo y el hijo de su puta madre del vato que era una camarada me puso, haz de cuenta que así de tequila y así de spray. No, madre. Entonces uno morro y todo, me alegro y me sabía, no había un ojete, güey. Pero de morro no rajas y dices, ay, güey, lo quiero pistear. Está todo nuevo, güey. Y no traes agruras, no traes nada, el páncreas está jalando todo, la insulina. Hombre, el otro día, te lo juro, viví aquí por cerca de mi casa, me tuve que ir caminando con las botas en la mano, güey. No mames. O sea, fui descalzo y dije, no vuelvo a tomar. Eso fue a los 17, desde entonces descubrí que el tomar me hace más fuerte. Es un poder que... Y ya viejón, sí me he dado mis cruditas. ¿De esa cuánto tiempo dejaste de tomar? ¿Dos, tres días? Sí, unos dos, tres días. A huevo ya. No, yo creo que unos dos, tres fines de semana y ya les volví a agarrar el pedo. Regresaste a ver con... Pero no, ya no volví a tomar tequila. De ahí le tuve mucho respeto. No mames, ya nada de tequila. Eres más chelero, ¿no, güey? ¿Whiskey? Soy whisquero. ¿Whiskey? Me gusta el chihuahua chelero. Ya acá, señor, de Rucón, acá de Botudo. ¿Puedo recomendar una cerveza? A ver. A mí, hay una cerveza, ya, ya, para todos los que pasamos a los 40, si vives en México, donde vivas, trate de conseguir esta cerveza. A ver, a ver. Esta cerveza, mucha gente me va a criticar. Hijas de su chingada madre. Ya, te las acabaron. Ya me las abrieron. Hijas de su pinche madre. Fueron aquí los cámaras, ¿eh? Yo vi que andaban sangrándole. La Budweiser Select, esta está buenísima. No mames, esa nunca la había visto, güey. Esta es gringa. ¿Y qué es? ¿Más leve, güey? ¿Más pega más? ¿Cómo está el pedo? No, 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 está más tranquila. Es mucho más tranquila. A huevo, güey. Voy a agarrar a Vargaso de mi vieja, güey. ¿Quién me abrió? Güey, yo las he abierto y ya las abrió y ya deshubo. Pero bueno. A huevo, mole. Y la segunda cruda, la que dices, la pesadísima de ya más huevuda. Fue mi cumpleaños el año pasado, pero todavía estaba paradito. Ah, apenitas, apenitas. Sí, el año pasado sí agarró un pedo. Era mi cumpleaños, muy feo. Y también me aventé de esta mezcolanza y me dormí todo el día. Me recuperé como en un niño. Es una venta liviana, güey. O sea, echarte una buena jeta, güey. Cuatro o cinco horas, güey. ¿Sí sabes que vas a agarrar el pedo? No, cuatro o cinco horas, vergas. Todo el día, güey. O sea, es de que si llegas a las diez de la mañana, es despertarte a las diez de la noche de ese día, botanear algo y te vuelves. Y volverte a agentear, güey, ¿no? Ya, al otro día te levantas más o menos. Todavía medio puteadón, güey. Sí, todavía ahí haces caca y te levantas. A huevo y mole. Pues ahora sí, esta es la receta de la mole. Primer paso, hielitos para curarse la cruda. Está hablando de un profesional, un profesional de echarse unas cheves y compita la mole. ¿Avientas el medicamento? Tiene sus varios trucos. ¿El medicamento? Hay una marca, de esta marca, que no la quiero hacer, que se llama Boost. Ah, güey, güey. Digo, las dos jalan, pero tiene que... El Boost tiene como saborcito, ¿no, güey? Sí, creo que trae, no sé si trae algo de Omicron o la chingada. Y luego, echas agua mineral. ¿Qué es agua del Seven? Sí, esta pedorrita no sacó nada de gas, güey. No, pero pues el Boost ayuda ahí. Y luego de ahí, le vas a echar el jugo de un limón. También eres así del team, este, a baicita limpia, te echas el limón acá, sin exprimidor, a pura mano, ¿no? Sí, no pasa nada, no pasa nada, digo, todo se va, la semilla sale por el excremento. No pasa nada. Este sí, no, a ver, déjame regalos. No, se está vinculado, a ver este. Sí, güey, este... Pues, avientaselo a la paloma. El huevito, güey. No mames. Y luego, estos, si supieron cuánto me dieron estos limones, güey. Me van a mentar, mi madre. Estuvieron carísimos y aparte están reculeros, güey. Tiene más jugo, mi verga, que este limoncito, güey. Y luego... Ah, jale. Son cosas que siempre tienes en tu casa, mi mole. Canasta básica, tú tienes tu agua mineral, tu... De hecho, esta se me acabó, te la trajiste, me daba que chido, para quedarse. Sí, para quedarse. Sí, ya que te la quedes aquí. Está quincito el limón. Dale un trayito, compadre. Ah, jale. Imagínate, imagínate, la cabeza te duele. Ayer la cagamos, ayer le grité a mi mamá, le escupí a mi morra. Traes caca en el pene. Y un grano de elote. Y llegas así, te levantas y le haces eso. Así, la peor cruda que puedas imaginarte así, imagínensela. Le faltaba el respeto a todos y después... Está rico, güey. Si quieres más chilito, le puedes echar más chilito. No, es muy molecito que sí. ¿Cuántos de estos te chingas una buena cruda, güey? ¿Así uno o te echas tus dos, tres vasos? Yo me echo unos dos. ¿Dos vasitos? ¿Unos dos? ¿Para acompañar un desayunito acá o así solo? Sí, te puedes chingar unos chilaquiles o unos tacos de barbacoa. A huevo. Este, con uno de estos italianas. Se los voy a decir neta y no por mal pedo. Si pueden, después de esto, si están en su casa, chíngense dos, una comida y háganse una puñeta. Una chaquetita. Una chaquetita, es que este es un señor. A yo no le gusta que me haga chaquetita. Pero este, háganse una, bien, un amor, güey, avianditos. Suena así, así chidas. En el baño. ¿En seco recomiendas el gargajito? Sí, el gargajito. ¿El gargajito? Sí, alientense una porque hace que circule la sangre, todo el pedo. Tiras lo malo, güey. Tiras lo malo. Se avienta la mala vibra. Este, si quedó ahí en un recibido de una noche antes, no se va. Y se va toda la enfermedad. No se te gana los chococris. Ah, güey. En la televisión, ¿eres más de peliculita, programita o musiquita? ¿Qué te echas cuando estás en el club? Yo soy más de peliculita o de aventarme alguna rulita. Me gusta mucho escuchar rock clásico. Led Zeppelin, a lo mejor algo de Metallica. Yo te hacía más tambora. Me gusta todo. O es más en la peda, ¿no? En la peda soy tambora, en los relax soy hip hop. Ah, güey. Te vuelves más internacional ya en la clorita. Le cambio, me salgo de Sinaloa. Ah, güey. Ah, güey, mola. Está chingón, está de poca madre. Creo que en alguno de estos días en Monterrey me voy a terminar muy pedo. Probablemente tomaré de más. Ya dependí cómo termines. No te doy una Advil migraña. Ah, va, va. Ya dependiendo de este, ya si te hablo. Oye, mole, al chile sí necesito esa. No, me falta un zapato. Tú sabes tu nivel de peda cuando ya. ¿Has perdido algo así en la peda, sí? ¿Qué has perdido acá bien? Zapato, dinero. De esos que andas de padrinito. Andas de padrinito. Es más bajito. Oye, chido. Vos bajito. Este, y empiezas a repartirlar. O sea, ya ching, te harías puro sorjuano. Ya regresas con pura la veinte y un flaquito del boncho. Oye, te harías puro Diego Rivera, güey. Y la mañana metes la mano y nomás traes una sorjuana y dos Benito Juárez. Dos Benito Juárez. Y roto uno. Mordido. Eso es tuve valio verga. Sí, eso es cuando gastas de más y duele. Sí, duele mi cariño. O ves la tarjeta de los estados de fuente. ¿Para qué me puse desplegados? Restaurante, precopeo, sin comer bolas. La verga. No mames. Qué engogió. Y tu hija descalza. Sí, la niña estaba chamagosa y descalza y sin cumpleaños. Sin cumpleaños. Pero la mola diciendo que es la mera verga. Y uno para los meseros. Una ronda para los meseros también. Agua de la llave para todos. Y siento que es de esos guisos, güey, que te quita la cruda. Y después como que te dice, güey, ya, volví a enganchar, reviví. Y te hace conectarla. A huevo. Si la conectamos aquí, la mole también nos tiene. Este video es dos en uno, bandita. Una receta pasadísima de verga. Nos la echamos más rapidito, mi mole. Claro. Hace rato, la experiencia regia, ya vieron cómo nos hizo una agua loca al estilo la mole. Estilo Monterrey, ¿se podría decir? Claro, estilo Monterrey. Y ahorita vamos a hacer una cama más de barrio porque más comunitaria, ¿no? Claro. Para más personas le vamos a echar nuestro hielito. Y ahorita la mole nos la va a ayudar a preparar. Y aquí tenemos al invitado de honor, nuestro Tony York, señor Tonaya. Oye, ¿ese sí es? Es el tonallita, ese chido, güey. Ese que vas freseando, te lo pones aquí en el cinto, güey. Y lo vas colgando acá y se ve pasadísimo de verga. El Tony York. Está chido, ¿no? A huevo. Y luego con ese uniforme de los búfalos. De los Jordan Bulls. Los Jordan Bulls. Son el único gordo que se viste deportivo. Y este. Te queda, ¿no? Es cierto que te ves y dices, ah, cabrón, la mole, mira. Pero me parece que me has de pasar un pinche balón, güey. Y lo aviento y no la tiro. ¿No le entras pa' ni madres al básquet? Sí, sí, sí. Me gusta el básquetbol y el... ¿Qué deporte le pegas más, mi mole? Digo, siempre lo dije, el fútbol americano. Pásale, compadre. Vamos a echarle. Ah, gracias, caranito. Siempre el fútbol americano. Pero el fútbol soccer. ¿Lo preparamos? Sí, nos lo echamos, mi mole. Primer paso para el agua loca estilo Monterrey. Hielitos. Esta se la sacó la mole de la mano. No sé si ya la habías guisado en tu infancia, en tu adolescencia, ¿sí? Cuando estábamos en épocas de... O sea, que vivíamos abajo en un... Vivía yo abajo de un puente. No había dinero. Con tres señores, uno hondureño. Uno hondureño y un haitiano. Suco naranja, naranjada. Yo creo que de naranja... Naranja o huevo. Le puedes dar ahí un toque. Este, como es jarra, es un poquito más. Se le echan acá a los hielazos. Y van a ver qué guiso tan pasado de lanza nos va a quedar. Puede ser caña blanca. Tonaya o cuál, ¿cuál otro? Puede ser agua de la llave. Pinol también, clarasol, cualquier cosa. Clarasol, le puedes echar don bucho. Puede ser también... Puede ser también le puedes echar este perfume. El de Paris. O si no... Rochefrance también. Tantito Rochefrance. Queda chido, ¿no? Les voy a decir una cosa. Esto no venía incluido para... Ah, a ver. Te vas a poner guapo, abuelo. Tantito aguita mineral. Ufale. Para que empiece a agarrar agua. Así huele, así como entre alcohol, como dulce, alcohol, como... Como si estuvieran pisteando en un kinder, unos morrillos. Así huele, güey. Como entre aguitas, güey. Y a Tonayan, güey. Está de poca madre. Este de piña no tiene madre. Bájale. Bien, nada más. ¿Cuántos, aproximadamente cuántos de estos tonistas has chingado en tu vida, mi mole? Unos quince, pero la vez que me tomé cuatro en una fiesta... No, mames. Sí, este... Sí terminé... Pues traía un chingo de monedas de un peso en la bolsa y me ardea el culo. No, mames. Entonces, digo, no sé qué... Te usaron de máquina tragamonedas, yo creo. Te empezaron a... Sí, me dijeron... Me dijo, mole, no, ayer empezaste a repartir el culo por un peso. ¿Le puedo echar nota? Sí, papi, es tu receta, mi mole. Segundo juguito de piña. Acá para que la banda esté tomando nota de esta receta de mi compa la mole. Porque ya me enseñó cómo curarla. Y aquí nos va a enseñar cómo seguírtela, cómo continuarla después de este remedio que nos dio milenario acá el compa la mole para bajarse la crudita. Ahora a volverla a conectar, Mike. Con esta aguita loca. Y luego, espérame tantito. Después, ¿qué le echamos? Necesitamos un palo para darle vuelta. Mezclamos. Es con la que guisó un caldo de res. Señora, igual nos hago un poquito a pollo. De un poquito a res. De un poquito a res. El agua, pero es parte de la proteína, ¿no, mi mole? A ver, un tatito. Ah, jale. No, no. Esto, digo, no, ahorita no vamos porque no tenemos, pero lo puedes decorar con gomitas, joterías de esas para que la morra, ella crea que es una mimosa. Que ella diga, ay, es champaña. Mira, champaña es lo que te va a llevar. Champaña es lo que te va a llevar la chingada. Champaña. Uy, mi mole, se ve bien pasada de verga, eh. Esta compadre en la playa. No, madre. O en una azotea. Imagínate, esta en un restaurante de Cancún, ¿cuánto la venderías? No, esta sí te la dejan quedar, pero bien machín, como unos ciento cincuenta. Ciento cincuenta varitos. A diez dólares la bebida. Y a esta te lo acabas de gastar, ¿cuánto? Menos de veinte pesos. No, ¿cuánto cuesta esta mamá? Exagerado, cincuenta varos exagerándole ya un chingo, ¿no? ¿Vieron cómo le echamos todo el toni? Dos litros de jugo. Dos litros de juguito por la de toni, porque como no la sientes por el dulce, después la sientes por lo salado. Por lo agrio. Por lo agrio. Y acuérdense que acá, agüita mineral, alcal seltzer y ahora en limoncito y tajín. Tajín. Papi, nos acabas de traer unas recetas que la banda las va a seguir mucho, güey. Muchas gracias, mi mole. Un gustazo andar aquí con mi compa en Monterrey, Nuevo León. Nos abrió las puertas de su casa y acá estamos bien agradecidos contigo, carnal. Muchas gracias. Están bien a mucho aquí por este canal, carnal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a toda la gente que te está viendo en tu canal, pues síganlo apoyando y que espere a mi compadre más cosas porque va a estar en Monterrey, va a estar apareciendo en todos lados. Sí, así es, papi. Eso vinimos, ¿no? A que nos conozca toda la banda, carnal. A huevo, carnal. Carnal, yo sé que mucha banda, la gran mayoría de aquí ya te conoce, pero si quieres dejarle tus redes aquí a la bandita, que no te tope, güey. Claro, claro, con todo gusto. Me pueden seguir en Instagram como Mole82, soy la Molechida en Facebook y también me pueden seguir como la Molechida en TikTok, la Molechida en YouTube y en Twitter. En TikTok, estás pasando de ver. Luego, tú subes tus TikToks, güey, pero yo que me gusta tu contenido y lo sigo, como que el algoritmo ya me manda de otras pinches páginas, güey. Sí, José, su puta madre. Hay como 30 páginas subiendo cosas tuyas, güey, y te mantienes ahí en todos lados. De eso viven los güeyes, pero está bien, me echan el paro. Sí, te conoce más bandilla por ciertos lados, ¿no? Por otros lados, en Perú y en Afganistán. Allá en Ciudad Labor, güey. Sí, en Ciudad Labor. En todos lados están me conociendo. En Puypuyco, en el Parque Rollo. A huevo, mi Mole, muchas gracias, carnal. Salucita. Acá toda la madre, unos guisotes pasadísimos de lanza que se rifó mi carnal. Y recuerden que esto lo guisamos aquí con mucho cariño, de mi barrio. Ah, su cocina, patria. A huevo. Suscríbanse, mandenle like, comenten. Y aquí les dejamos dos videítos para que sigan acá el maratón, ¿no? Dímeselo. A huevo, Mike. Ahí vamos por el pedo.